¿Quién iba a pensar que un día tú de mí Te ibas a enamorar profundamente? ¿Quién iba a creer que te iba a encontrar? Por siempre quiero estar solo a tu lado ¿Quién iba a creer que perdería la razón? Porque solo quiero estar contigo Tu por amanecer que me tiene enamorado Cuando estamos solos ya no existe el pasado Cerraré los ojos porque ya no puedo más Quiero que sea noche para volverte a mirar Pero sé que un día no te vas a ir de mi lado Y jamás volveré a estar solo Grimaldo Music ¿Quién iba a creer que perdería la razón? Porque solo quiero estar contigo Tu por amanecer que me tiene enamorado Cuando estamos solos ya no existe el pasado Cerraré los ojos porque ya no puedo más Quiero que sea noche para volverte a mirar Pero sé que un día no te vas a ir de mi lado Y jamás volveré a estar solo Música 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 Música